Buenos días niños, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más, igualmente a los padres de familia. Pero antes de comenzar la clase de esta semana, vamos a hacer la oración. Así que vamos a ponernos de pie, mis niños. Vamos a poner nuestras manitos juntitas, a cerrar nuestros ojitos y van a repetir después de la misa. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Gracias Dios por un nuevo día que nos has dado. Gracias por todo lo que nos das. Por mis padres que los cuidas, mis hermanitos, mis abuelitos y toda mi familia. Gracias porque tengo comida, porque tengo un techo y porque tengo mucha salud. Señor, te pido por cada uno de los enfermos, sánalos y también te doy las gracias por mis maestras y porque me permites recibir una semana más mis clases. Gracias Dios, todo esto te lo dejamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis niños, ya estamos listos para comenzar una nueva lección en el libro de Nacho. Sí, muy bien. Tienen que estar ya preparados en su área de trabajo. Tienen que tener el libro de Nacho, porque hoy vamos a ver una lección, que esa lección es la lección de Rosa. Y fíjense que esa lección de la letra que vamos a ver hoy, nosotros ya la vimos en la semana anterior con la lección de Toro. Pero esta letra R, en la lección de Toro, su sonido es suave. Pero la de ahora, que es rosa, su sonido es fuerte. Esta letra R tiene dos sonidos, uno suave y uno fuerte. El día de hoy vamos a aprenderla con el sonido fuerte. Y el sonido de esa letra es rrrr, como cuando nos vamos a subir en una moto y la vamos a encender. El sonido de esta letra es rrrr. Muy bien, niños. Y esta letra siempre tiene sílabas, porque las acompañamos con vocales. Y como es fuerte, la R con la A va a decir ra. La R con la E va a decir re. La R con la I va a decir ri. La R con la O va a decir ro. Y la R con la U va a decir ru. Muy bien, mis niños. Para recordarles nada más, porque ustedes ya pueden hacer el trazo de la letra, les voy a explicar cómo se hace ese trazo. Hacemos un palito de arriba hacia abajo. Luego hacemos una media pancita, como que fuera la letra P. Pero para terminar de hacer la letra R, nos falta hacer un palito acostadito. Miren, y ya tenemos la R mayúscula. Recuerden que hoy la vamos a sonar fuerte, ese sonido. Luego vamos a hacer la R minúscula. Hacemos un palito, luego lo subimos y le damos la vueltecita. Miren qué fácil es. Lo vamos a hacer nuevamente. De arriba hacia abajo, luego hacemos una media pancita, y luego hacemos un palito acostadito. Luego la minúscula, de arriba hacia abajo, la subimos y le damos la vueltecita. Esa es la letra R mayúscula. Vamos a hacer nuevamente esa letra. Acuérdense que el sonido de esta es fuerte. El sonido de esta letra es fuerte. Rr, ese es el sonido de esta letra. Esta letra es muy especial porque tiene dos sonidos. Y el día de hoy estamos aprendiendo el sonido fuerte. Porque nosotros ya aprendimos el sonido suave cuando vimos la lección de toro. Así que vamos a ver nuevamente, es la letra R mayúscula y la letra R minúscula. Y el sonido de esa letra es Rr, sonido fuerte. Y la lección de hoy es la lección de rosa. Cuando nosotros miremos una palabra que empiece al inicio, la R con la O, la vamos a sonar fuerte. En este caso va a ser rosa. Muy bien, ahora nos vamos al libro de texto de el Nacho. Y nos vamos a la página número 27. Y vamos a leer las palabras de esta lección. Así que todos listos, después de la mis van a repetir. Comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Rosa. Recuerden, el sonido va a ser fuerte. Ahora, esta letra va acompañada con las vocales. En este caso es la O, la I, la E, la U y la A. Y no se nos va a olvidar, su sonido va a ser fuerte. Así que repitan después de la mis. Ro. Ri. Re. Ru. Ra. Muy bien. Y ya les había dicho que cuando está el sonido al inicio, la R, de una palabra. Miren, aquí tenemos el inicio de estas sílabas. Aquí está el inicio de estas sílabas. Pero en este caso, cuando la tenemos doble R, su sonido va a ser fuerte, como en estas tres. Estas dos palabras que tenemos igual. Y aquí al inicio empieza con la letra R y su sonido va a ser fuerte. Así que escuchen muy bien cuando vayamos leyendo. Uno, dos y tres. Rosa. Rosa. Repitan mis niños, que no los escucho, tienen que hacer muy fuerte ese sonido. Rana. Remo. Ropa. Rata. Roto. Ruleta. Rama. Perro. Torre. Risa. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Y aquí abajo tenemos una frase. Y van a repetir después de la mis. Me. Da. Risa. Esa. Rana. Esa es la frase que tenemos aquí. Y ustedes van a trazar esta frase. Y luego la van a copiar esta misma frase en este renglón que tenemos abajo. Aquí ya empezamos escribiendo me. Así que ustedes van a completar esa frase. Entonces, mientras ustedes están completando esa frase, porque tienen que tener su lápiz, su borrador y su sacapunta listos para poder trabajar, yo les voy a explicar que el día de hoy en la lección de rosa vemos un nuevo valor y ese valor nos dice que vamos a respeto los símbolos patrios. Y en este caso, los símbolos patrios es la bandera nacional que tenemos, el himno nacional que también lo tenemos que respetar, que es un símbolo patrio, el escudo nacional, el árbol nacional y la flor nacional. Así que este valor lo tenemos que poner siempre en práctica. Y donde estemos, en cualquier lugar, ya sea en la escuela, en la casa o en cualquier lugar que nosotros escuchemos el himno nacional o miremos los símbolos que ya mencionamos, tenemos que respetarlos. Bueno, mis niños, como ustedes ya terminaron de trazar esta frase, nos vamos a la siguiente página. Y la página que nos corresponde ver es la página 28, la que sigue. Recuerden, el sonido de esta letra R es fuerte, así que van a repetir después de la misma. Muy bien, lo están haciendo muy bien, estoy escuchando muy bien ese sonido que es fuerte el que lo están haciendo. Ahora tenemos unas oraciones y vamos a comenzar. Y recuerden, siempre Miss Danelia les dice que las oraciones siempre empiezan con letra mayúscula y terminan con un punto. Así que después de la misma van a repetir esta oración. Dale ese ramo a mamá. Ese perro sale de su perrera. Mi papá rema rápido. Y la última oración que tenemos. Y miren, aquí tenemos la imagen que representa la oración que vamos a leer. Muy bien, lo están haciendo muy bien, excelente. Ahora vamos a repetir nuevamente. El sonido de esta letra al inicio es fuerte. Y esta letra es la R mayúscula y la R minúscula. Y la lección de hoy es rosa. Acuérdense, amores, que las vocales van a ir acompañadas con esta letra. Y su sonido va a ser fuerte. Muy bien, ahora vamos a hacer la actividad en el cuaderno color verde. ¿Qué es lo que van a hacer de tarea? Esta ya la hicimos. Entonces, lo que van a hacer, esto solo era para recordarles nada más. Lo que nosotros ya hicimos el trazo. Lo que vamos a hacer es que esa tarea, nosotros ya podemos hacer ese trazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De tarea para esta semana, vamos a aprender a escribir la palabra rosa. Ro-sa. Acuérdense que la sílaba sa ya la podemos hacer. Recuerden, ustedes van a trazar tres veces esa palabra. Ro-sa. Recuerden que como va al inicio de la palabra, su sonido va a ser fuerte. Y por último, ro-sa. Muy bien. Lo están haciendo muy bien a la hora de que ustedes vayan entendiendo las tareas que voy a dejar. Esa va a ser una página. La otra página que vamos a dejar va a ser donde ustedes van a escribir ya sus dos nombres y sus dos apellidos completos. Porque ya lo pueden hacer. Ahora. Ahora vamos a dejar otra tarea. Y miren lo que tiene aquí Miss Danelia. Miss Danelia tiene una rosa que la dibujó, la hizo con papel construcción. Si ustedes no tienen papel construcción, pueden utilizar cualquier otro material. Y esta va a ser la tarea que ustedes me van a hacer también. Van a hacer una rosa y van a poner solamente cinco pétalos. Porque son las cinco sílabas que tiene la lección de rosa. Y le van a poner un tallo que es color verde y una hoja. Miren qué bonito le quedó a Miss Danelia. Pero seguramente ustedes lo van a hacer más bonito que la Miss. Así que ustedes van a hacer esto de tarea. Y dentro de cada pétalo, mis amores, van a escribir cada sílaba de la lección de rosa. En este caso, van a repetir después de la misa ahorita. Rosa. Y en cada pétalo vamos a escribir una sílaba y la vamos a repetir ahorita. Acuérdense que el sonido de esta lección es fuerte al inicio. Ra. Ru. Re. Ro. Ri. Y ustedes la van a poner en diferente posición. No en el mismo orden que hemos aprendido las lecciones. Sino que las vamos a poner en diferente lugar. Para que nosotros vayamos practicando cada una de esas sílabas. Y esa es una tarea que yo voy a dejar para esta semana. Ustedes hacen esta rosa. Y ustedes van a mandarme esta tarea también. Así que mis niños. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado esta lección. Si ustedes necesitan escuchar nuevamente el video, vayan poniéndole pausa. Y ustedes van escuchando detenidamente con mami o papi o cualquier familiar que les pueda ayudar. Así que mis amores. Esta semana espero que disfruten esta lección. Y los felicito porque me han estado haciendo esas tareas. Muy bien porque así van a ir aprendiendo cada semana muchas cosas. Así que mis niños. Mi Danelia se despide de ustedes. No se les olvide que siempre los recuerdo. Los tengo aquí en mi corazón. Los extraño mucho. Y un beso muy grande a todos. Bendiciones. Bendiciones. Hola niño. Buen día. ¿Cómo están hoy? Bien. Hola Clint. ¿Cómo estás? ¿Yo? Muy bien. Voy a comprar un regalo para mi mamá. Me alegra mucho Clint. ¿Y qué le vas a regalar? No sé. Algo de comer. Como unas rosas, por ejemplo. Clint, las rosas no se comen. Pues a mi mamá le gustan mucho porque es una burrita muy querida. Oye, ¿con qué letra empiezan las palabras regalo y rosas? Regalo y rosas se escriben con la letra R. Así se escribe en mayúscula. R. Y así en minúscula. R. R mayúscula. R minúscula. Niños, ¿cómo he dicho que se llama la letra? R. Se llama R. ¿Y esta qué R es? R mayúscula. Y esta otra R, ¿cómo se llama? R minúscula. Niños, ¿quieren aprender un poco acerca del uso de la letra R? Sí, claro que sí. Para usar la letra R, solo tienen que combinarla con las vocales. Les recuerdo que son cinco. A, E, I, O, U. Ahora, veamos las principales sílabas que se hacen con la R. La R con la A se dice RA. La R con la E se dice RE. La R con la I se dice RI. La R con la O se dice RO. La R con la U se dice RU. Lo ves, Clint, son cinco. Una con cada vocal. Ra, RE, RI, RO, RU. Ra, RE, RI, RO, RU. ¡Muy fácil! Así es, Clint. Niños, ¿ya aprendieron las sílabas de la R? Repitan, por favor, después de la campana. Ra, RE, RI, RO, RU.